¡Suscríbete al canal! 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 El señor Daniel Sastre y la señora Jacqueline Món. Les salve a la señora Sérgio Rabal. Le salve a la señora Sérgio Rabal. Le salve a la señora Sérgio Rabal. Le salve a la señora Sérgio Rabal. Excelentísima gozo de nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. En nombre de la cooperativa Trabajo Artístico de Jopaudi es un honor que está presente en esta nueva edición de los premios aviones de su ley y hacer entrega y merecido reconocimiento antecedente de un. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. ¿Qué decir? Agradecerle a su ley, agradecerle a todos ustedes, agradecerle al carnaval que todavía nos sigue permitiendo poder entregar al público uruguayo, esto que la mano de Dios hizo con todos nosotros, que es participar del arte. Muchas gracias a todos, a toda la gente que nos ha seguido, a la familia Pintos, a Sarabanda en su totalidad, tamborines, compañeros, técnicos, muchísimas gracias. La verdad es que me gusta decirles, ha sido un gran placer hacer este juego contigo. ¿Es verdad? Gracias, un aplauso. Maravilla, el aplauso. Bueno, sin duda alguna, un agradecimiento a todo el jurado Sudei, porque sin duda que nosotros los intérpretes, sin ustedes, pasamos de largo. Y la interpretación es muy importante en el carnaval uruguayo y en todo lo que se hace cuando se hace arte. Y nos exige a seguir trabajando, ¿verdad? Felicitar a todos los nominados en todas las categorías, a los grandes, porque somos todos grandes, vamos a decirlo, somos todos grandes. Eso es lo que pretendemos porque queremos llegar a la gente, llegar a cada escenario y llegarle a cada corazoncito con los textos que nos tocan y con la música que nos toca. Gracias, familia Pintos, por permitirme, por llamarme para participar de este año de la comparsa. Para mí, un espectáculo riquísimo. Gracias, Ángela, por esos textos que me permitieron decir de la forma que lo dije, igual que Daniel, ¿no? No, se me escapó, Ángela. La verdad, ¿sabes qué te quiero opinar? Muchísimas gracias. Gracias, Ángela González, por los arreglos y por la interpretación que pudimos hacer de su música exquisita. Y bueno, Daniel, para mí es un honor porque, sin duda, que tú eres una de las grandes voces de mayor historia, porque creo, y sin duda alguna, a ver si alguien me dice lo contrario, que Miguel Villarba y Daniel Sastre son las voces de mayor historia en la Carnaval de Uruguay. Gracias. Gracias, Ángela González. Gracias, Ángela González, por habernos estado aquí y por seguirnos. A ver, eso. Menciones e interpretaciones de Dugo. Vamos ahora a la señora Rosina Giamberini, coordenadora de Cultura y presidente de la Comisión de Carnaval de Pesando, que ya hoy le dimos la bienvenida, pero lo recordamos ahora. Es un placer siempre tenerla con nosotros, Rosina, que va a hacer entrega, entonces, de una nueva plaqueta. Esta vez, al dúo integrado por el señor Diego Inaola, el señor Diego Inaola. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Diego. Estos compañeros de crecimiento, todos los compañeros que están en los distintos segmentos de esta maravillosa Sala Verde, y así viene Diego Inaola, si lo conoceremos desde pequeño, en esta maravilla. ¡Aplausos! ¡Aplausos! para Diego muchas gracias, buenas noches gracias Udey, gracias para estar con los muchachos Diego no pudo asistir por un entrevista familiar, así que les envía un agradecimiento enorme y un beso a todos gracias aplausos dudo verano interpretaciones de dúos otro que se les trajo señor Hugo Núñez y Sergio Pérez de Tronar de Tablores gracias 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 muchas gracias por la nominación a los señores del jurado, Hugo se acaba de ir, sí, porque tuvo que ir a trabajar, es enfermero no le quedó otra, así que muchísimas gracias a Julio Sosa Canela a Tronar de Tablores, a la familia a todos los carnavaleros porque en realidad todos somos arte todos hacemos arte y tenemos esa suerte así que muchísimas gracias y hasta el otro carnaval buenas noches buenas noches aplausos seguimos seguimos en el segundo grupo seguramente en un cerrado aplauso nos pone muy felices también gracias el dúo de Gonzalo Morgade y Matías Carvallo el jardín del pueblo entrega la plaqueta que se lleva a Noelia a San Mariano a Tizuri que se lleva a su pueblo que se lleva a Tizuri a algunos de los chicos no está no está ni Gonzalo ni Matías no está bueno igual se la vamos a guardar la plaqueta Noelia ahora seguimos mejor interpretación de trío el trío integrado por Pablo Porciúncula Andrés Oroño y Maxi Méndez cayó en la cabra la cita de la señora Nancy Dorita de la tira de Sudarita de Santa Victoria el título además también le da ¿no? ahí viene un poquito ¿usted sube a representar al trío? sí está muy bien bueno el aplauso más grande para estos este trío para el trío para el trío lo disfrutamos muchísimo con mis compañeras de labor tanto mi amiga Noelia y Fiorella realmente disfrutamos todo todo lo que fue la mayoría de los intérpretes increíbles así que muchas gracias por el arte de ustedes bueno muchas gracias obviamente no soy ninguno de los tres claramente no podían venir pero agradecer al jurado que subía agradecer a ellos por regalarnos tan hermoso momento y un agradecimiento especial a Gonzalo que me prestó los campeones para subir estaba en chancletas y me dio vergüenza así que muchas gracias el señor Lucas Pintos director de serie con la casilla Tavra y el señor Hacedor que es el gran que también es el gran de esa pulga momento de hacer una nueva pausa a seguir disfrutando el instante más o más de esta novena entrega de los premios de Rodrigo Gavioli a través de la pantalla de 20 y más con esta producción de tel ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven